La verdad que no hay enseñanza que no se haya ocupado de esta cuestión y llegó bastante, como decían antes, desacomodado, mal articulado a Occidente. No sé si quieres ir traduciendo mientras. Pero no hay enseñanza que no se haya ocupado de este tema. Todas las enseñanzas originales. El problema está en que como nos llega habitualmente, voy a usar una palabra, tal vez un poco fuerte, pero es la más real, es absolutamente inútil. Es información intelectual que si no lo pasas por el camino de la iniciación, se transforma en totalmente inútil. Si te dicen que los cuerpos son 4, 7 u 11, es lo mismo. Pasa a ser información intelectual, que te pueden decir eso, o lo de al lado, es lo mismo, te dicen unos nombres y te dan características. Y la verdad que no es así como yo lo aprendí, primero en los escritos sagrados y después con las personas con las que aprendí a usar esos cuerpos. No son nombres sueltos. Es una lógica. Y esa lógica es de la que, si quieren, podemos hablar. Así es como están los escritos originarios, sagrados, y así es como lo trabajan en las culturas originarias. Es importante entender que hay puntos en común entre las diferentes iniciaciones que nunca se conocieron mutuamente y, sin embargo, dan una información en común. Esa información en común acuerda en que, básicamente, los aspectos del ser humano se mencionan en 7 cuerpos principales, tres cuerpos más, que son de muy difícil acceso, y un cuerpo superior, y ese es un número que se mantiene, 7 más 3 más 1, 7 más 3 más 1, en diferentes iniciaciones, tales como el hinduismo, el budismo, la cábala y las culturas indígenas. Siempre coinciden en esa información, lo cual implica algo impresionante, no es una cuestión menor el hecho de que culturas tan distintas entre sí estén de acuerdo en que la constitución de lo que llamamos ser humano son 7 cuerpos, 3 cuerpos y 1 cuerpo. A su vez, los 7 cuerpos, de los que hablábamos recién, 7, 3 y 1, esos 7 tienen una especie de subdivisión fundamental para entender la lógica de todo esto. Se subdividen entre 4 y 3. 4 inferiores y 3 un poco más elevados. Insisto en que si no se entiende la lógica por la que todo esto se enseñó, es inútil aprenderlo, pero es fundamental, totalmente importante, que la humanidad lo aprenda y en este tiempo, donde, como hablamos las otras veces, abunda el elemento del que se alimentan los primeros 7 de esos 11 cuerpos. Sí, por favor. Muy bien. Los nombres básicos de los diferentes cuerpos voy a usar una especie de promedio entre lo que enseña el hinduismo y lo que enseña el budismo. Aunque, insisto, hay otros nombres en otras culturas. Los keros, de los que hablábamos la vez pasada, también hablan de las diferentes componentes y coinciden, cambian los nombres. Tal vez a occidente, las que más fácilmente no llegaron, algunas no tienen traducción. Hay que usar las palabras en sánscrito. Otras sí, son de todos los días. Cuerpo físico, cuerpo etéreo, cuerpo astral, cuerpo mental y cuerpo causal. Ahí tenemos cuatro bases que forman una especie de cuadrado, de las cuales la parte alta del cuadrado tiene superpuesto lo que es el quinto cuerpo. O sea, el cuerpo cuatro y el quinto se dibujan en la parte alta del cuadrado. No sé si soy claro. Sí, sí, sí. Ahí tenemos cuatro, pero que ya está escondido un quinto cuerpo. Y se dibujan a la manera exacta de una plegaria, como dos manos en plegaria, encima los otros dos cuerpos, que constituyen los siete principales. Ahí tenemos siete. Físico, etéreo, astral. El que hace de puente es el cuerpo mental, y eso es muy importante. Tan importante que es un cuerpo doble, con el cuerpo causal, así se llama. Estoy usando las palabras en castellano, que mejor traducen. Las otras no tienen nombres en castellano. Manas inferiores, manas superiores, budi y atman. Después las vamos a tomar porque son tremendamente importantes. No sé si quieres hacer un resumen de los nombres, aunque sea físico, etéreo, astral, mental, causal, manas inferiores, manas superiores, budi y atman. Esto es un promedio de los nombres, como son entre lo que nos llegó a nosotros del budismo y del hinduismo, que son los nombres prioritarios, los más elevados. Si lo queremos ver en la cábala, también están. No sé si quieres los nombres, pero en la cábala están igual. Solo que en la cábala empieza por los nombres más sutiles. Entonces, de un terreno que correspondería a los cuerpos principales, los cuerpos de mayor luminosidad y de mayor conciencia, llamado el Ain, que a su vez tiene tres diferencias, Ain, Ain-Sof, Ain-Sof-Au, son tres niveles de luz, de más resplandecer, más resplandor a menos resplandor, y ahí empiezan los once estados. Te digo los nombres simplemente como para que quede claro que en todas las culturas se ocuparon del tema con nombres distintos, pero la lógica es la misma. No sé si quieres hacer un promedio de la traducción. Atman, 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 como breath. De occidente se conoce más Atma, pero Atma es quien encarna al Atman, a un plano. Atman es el plano en el que se vive en ese estado. Bien, una vez a dos nombres. Ah, bueno, entonces sí, en la cábala, en el hinduismo, en los indígenas, en el budismo. A ver, déjame que tiene una pregunta. ¿Es la meta o el gol del iniciado a activarlos o traerlos a la luz? Ese es el tema. Ahí está la lógica de la que hablaba. ¿Para qué nos sirve todo esto? Bien. Tal vez la manera más directa de ubicarlo, hay tres imágenes que a mí me ayudaron mucho cuando yo estudié este tema en los distintos escritos. Una de ellas es la más complicada y la más avanzada, tal vez la dejamos para el final si les llega a preguntar mi interés, que es la que más te enseña la lógica de esto. Pero las otras dos vienen muy bien y ayudan mucho. La primera de las imágenes es la imagen de la vela, el sirio encendido, la vela y la llama encendida. Entender eso y entender esto ayuda muchísimo para comprender la lógica que no solo es de cuáles son nuestros cuerpos, cuáles son los aspectos de la persona, sino cuál es la lógica de que nos encarnemos, de que nos desencarnemos, una lógica universal. ¿Cuál es el motivo principal de que encendamos una vela? Nosotros podemos decir, la vela corresponde a los mismos elementos que antes te decía. Si tú la miras, los cuatro lados vienen a ser la parte de la cera de la vela y la parte alta la llama. ¿Para qué encendemos una vela? Para iluminar nuestra vida cotidiana. Pero resulta que no podemos encender la vela si no es desde nuestra vida cotidiana. Quiero ser muy claro en esto. A mí esto es lo que me abrió la cabeza cuando lo entendí así en el hinduismo. Esta es la lógica Brahma, Vinnu y Jiva. Esta es la lógica del Om Tat Sat en la India. Todos queremos la luz encendida, pero la luz depende de la vela en la parte que hace a la cera y al filtro que va por dentro, al filtro, al pedazo de hilo que va por dentro. Todos queremos la luz encendida, pero resulta que la luz depende de que haya una buena cera y una buena mecha y de que efectivamente se produzca un rozamiento que produce llama, produce chispa y produce llama. Mientras todos estamos queriendo la luz, la luz quiere que nosotros generemos las condiciones para que esa luz entre en nosotros, literalmente. Cuando uno empieza a empezar así, lo entiende de un modo completamente fin. Lo que estoy haciendo es un resumen de las Kuparijas en la India, que es lo que se estudia más elevado de lo que se puede estudiar en lo que se llama hinduismo. O sea, el orden es Puranas, Vedas, Upanishads. Las Upanishads. Upanishads, Yad, Yad, de Upanishad. Yad significa eso. Resplandor. Resplandor, luz encendida. Cuando se habla de Shambhala, Upanishad, se está hablando de eso. Y enseña eso, enseña una lógica para encender nuestros cuerpos altos. Pero eso no significa que lo podemos hacer desde los cuerpos altos. No puedo encender el fuego de la vela si no tengo bien constituida aquello que hace de físico en la vela. No sé si quieres ubicarlo y ahora entramos en la lógica. Esta es genial para pensarlo, pensarlo, de entrada. Pensarlo. Poder, de un tema que son informaciones intelectuales, nada más, pensar una lógica. Si entendemos la parte de la vela donde surge la mecha, entendemos la misma imagen que decíamos antes. Porque ahí hay dos cosas superpuestas. Está la parte superior de la acera y la mecha. Lo mismo sucede con el símbolo que en el hinduismo se ubica de la parte sólida y la parte sutil. Ahora bien, ¿cuál es aquella concepción que tenemos de la persona en cada cultura y en cada paradigma? se puede definir de un modo perfectamente claro con lo que ya estamos viendo. Según cuántos de esos cuerpos, aspectos, puertas de entrada al universo son distintos nombres, pasos de la magia, como lo hemos ubicado, como el método de la magia, según de cuántos de esos tratemos de tener conciencia en nuestra vida, tendremos una concepción del ser humano y de la vida totalmente distinta. Esto es superclave. nosotros occidentales generados en paradigmas como el de la ciencia, esto es terrible. Recién hace un siglo tenemos alguna idea de que lo que llamamos ser humano no es solamente de todo esto que acabo de nombrar lo que llamamos cuerpo físico. Esto es terrible. Hasta hace cien años nuestra concepción paradigmática por persona y ser humano entendía lo que de la vela sería la cera, nada más, el cuerpo físico. Todo lo otro lo dejábamos para planos divinos, celestiales, angelicales y no lo entendíamos como parte del ser humano. Entender esto y entender la concepción limitadísima que tenemos del hombre y de la vida de entrada es una misma cuestión y nos abre la cabeza hacia entender de qué hablamos cuando hablamos del hombre, entonces. No sé si bien es un ejemplo. Entonces vos decís que hoy en día todo esto dijiste que constituye nuestra parte física. Claro, o sea, lo que nosotros entendemos como ser humano hasta hace cien años hasta que empieza a haber una idea acerca de radioactividades, acerca de un cuerpo energético alrededor nuestro, acerca de que el ser humano no tiene la conciencia dentro del cerebro en la materia cerebral, hasta hace cien años, por eso digo, hasta comienzos en 1900, lo que entendíamos por ser humano sería de los 11 cuerpos que acabo de mencionar, la base totalmente ordinaria y eso creíamos que era el hombre. Lo otro creíamos que no corresponde a cada uno de nosotros, que es como si fueran otros mundos, no partes de nuestra constitución como humanos. Los paradigmas que llamamos vieja era. Sí, los paradigmas son los que la gente piensa. Es como pensar, tu cuerpo, como nadie usa el brazo izquierdo, no consideramos que el brazo izquierdo es parte de nuestro cuerpo. Lo mismo ocurre con el cuerpo astral, con el cuerpo mental, el cuerpo... No pensamos que son parte de nuestro cuerpo, pensamos que son otros mundos. Cuando pensamos eso quedamos expulsados del universo y pasamos a ser no muy distintos a una piedra. Solo tendríamos cuerpo físico y una cuestión espiritual que pensamos que es de otro mundo y que en este mundo no la habitamos, sino que en todo caso la dejamos para después de la muerte. Vamos a pensar cómo se piensa en la India al respecto. Que genialmente es muy claro, pero insisto, no es solo ahí. India, Kábala, Budismo y culturas indígenas tienen una misma lógica. La India aparte de pensar esto y enseñar esto llamado ser humano, de un reino que se llama Purusha, el ya vuelve a estar presente. Purusha viene a ser lo que para nosotros sería el reino de los dioses en nuestras concepciones. Pero mira qué interesante, nos explica la Supanilla que del reino de Purusha necesitan que algo desde aquí les enseñe lo que ellos no pueden aprender. Mira cómo se invierte en la historia. Siempre pensamos que los humanos tenemos que andar pidiéndoles favores a los dioses. Se parte de una concepción completamente distinta. Necesitan un favor de quienes podemos encarnarnos y ellos retribuyen a quienes le den ese servicio. De entrada nos da un lugar central en el universo de ser el que anda pidiendo aquel que tiene una responsabilidad de ayudar a los dioses. Los dioses dependen de lo que los humanos hagamos como experiencia. ¿Cuál es esa experiencia? Ahora vamos a entender y entendemos toda esta lógica. Esto es Purusha. Purusha es la palabra. Purusha viene a ser lo que integran de estos cuerpos que decíamos manas superiores Budi y Atman. Como para ir ordenando las cosas. Purusha es la unión de manas superiores Budi y Atman. Si quieres en otras mitologías podemos ver de los nombres es el Ainzhov el Ketzer de los que antes ubicábamos de la Kábala en los indígenas esto es fundamental es el mundo del Kausai Puri después lo vamos a ver y ese mundo del Kausai Puri se mueve desde acá. Esto es fundamental entenderlo porque es una lógica que coincide aunque no tiene nada que ver con lo que suponemos en las religiones donde suponemos que nosotros dependemos de los planos sutiles. Hay una interdependencia maravillosa que nos da un lugar y una lógica muy bien el mundo físico el mundo etéreo y el mundo astral son lo que llamamos mundos subrogados también se llaman mundos de bueno no quiero seguir agregando nombres pero básicamente mundos de rupa rupa significa mundos con forma generada con forma sólida las cosas creemos que son de acuerdo a su forma esos tres mundos llegan a tener mínimo contacto con lo que es el mundo mental y ahí estamos en el cuadrado nosotros nos movemos en la vida cotidiana entre lo físico lo etéreo y lo astral mundos de energías mundos astrales si lo quieres de una forma fácil mundo astral mundo del dormir una manera simple de ubicar donde más claramente tenemos el apogeo del mundo astral mundo físico mundo de lo diurno mundo de lo olímpico y el etéreo que es el puente entre ambos mundos hoy día afortunadamente tenemos posibilidades de fotografiar el etéreo inclusive una parte del aura llegamos a fotografiar también el aura entra en el mundo astral el etéreo es el puente entre los cuerpos y el cuerpo físico es del único del que creemos que es el ser humano normalmente bueno esos tres cuerpos son condicionados y desde ahí creemos que tenemos que vivir esos tres cuerpos son dependientes son consecuencia no son causa pero tampoco podemos pretender que esto se cambie desde los planos altos desde el plano de Purusha porque Purusha está necesitando que nosotros hagamos los cambios que lugar nos queda en el universo es decir no podemos hacer los cambios desde abajo pero tampoco podemos hacer los cambios desde arriba donde podemos hacer los cambios en ese lugar que une el arriba con el abajo todo el mundo habla del equivalión la frase famosa como es arriba es abajo ok acá el como importa mucho como es arriba y abajo hay un puente que como todo puente puede unir dos lugares si lo recorres o separa dos lugares si no lo recorres ese puente es la clave y de ese puente es del que menos conocemos en occidente se llama el cuerpo mental por eso te decía es un cuerpo puente al mismo tiempo trabaja con el mundo de rupa el mundo de forma este de todos los días y el mundo de arupa o arupa sin forma el que entiende la lógica del mundo mental ordena todas las demás lógicas ahora lo vamos a ver quiere estudiarlo en la filosofía tolteca lo llaman lo conocido lo desconocido y lo imposible de conocer claro eso corresponde a cuadrantes de lógica que no son toltecas acá lo tienes lo imposible de conocer lo conocido y lo que se puede conocer pero es contingente pero ves que hay un cuadrante más son cuatro no son tres y esta lógica que es absolutamente actual moderna y contemporánea trata de entender lo mismo una dinámica entre cuatro cuerpos pero cuando se cruzan esos cuerpos ahí está la conexión con esos cuerpos altos entonces la respuesta concreta es esa es una entrada al tema es una entrada al tema eso es en mi lista de preguntas también estuve estudiando estuvimos estudiando yo quería que se entienda la lógica y el uso y la utilidad en la vida de esto si no nos acumulamos términos que es lo mismo que nada fíjate lo que pasa cuando alguien quiere iniciar un camino esto bueno después de mis primeros 14 años de tanta lectura el camino siguiente era intentar cursos seminarios antes de ir a los viajes y lo puedo saber muy bien por mi experiencia y por lo que pasaba con los demás sin darte cuenta te anclas te fijas te hace de peso a alguno de esos mundos de los más bajos hay gente que cree que el camino por ejemplo es el camino de las dietas y hacen de la dieta el centro de su vida eso es poner al mundo físico en el centro aunque lo hagan bajo excusas de supuestas espiritualidades siguen anclados el día que se mueran no va a haber un cuerpo físico respecto del cual la dieta pueda servirle lo que aprendieron respecto de la dieta es muy útil si de eso trascienden pero hacen de la dieta el centro de la vida otros empiezan por la energía el mundo astral el mundo energético quieren aprender las chakras como activarlas ambos si no son parte de un camino son extravíos como le pasó a Buda después de los años con los aniacines con los bueno los que se aislaban del mundo en ese momento a generar mundos físicos en lo astral él dijo bueno sus siete años perdidos lo que es difícil lograr y es a donde apuntan directamente los maestros es a que la revolución sea desde el mundo que a nosotros no queremos que nos toquen el mundo mental la iniciación toca al mundo y desde ahí irradia diferente hacia ambos mundos mira que directo si nosotros queremos empezar por el mundo físico o por el mundo astral nos extraviamos fácilmente y los cambios que hacemos son mínimos y como se sabe que son mínimos porque seguimos repitiendo patrones seguimos repitiendo la generación de las mismas conductas de las mismas problemáticas esto se varía completamente si se comienza comprendiendo que el camino del guerrero la primera fase del viaje del viaje del mago guerrero mercader sacerdote y mago es un viaje donde lo primero que nos la tenemos que ver es con condicionamientos mentales esos condicionamientos mentales son los que pueden hacer de puerta cerrada y rebotamos eso significa en términos de yambala en términos de purusha en términos de upanishad todo eso que antes mencionábamos que significa te tendrás que recastornar muchacho no pasaste el puente de los condicionantes mentales el vado todo para esto es genial te lo muestra con total claridad encarnación tras encarnación cambiaste todo cambiaste de sexo cambiaste de tiempo cambiaste de condición social cambiaste de condición familiar cambiaste de raza todo menos tu mente ahí está el cuerpo mental repetiste todo uno en la vida cree que si le cambiara la vida en cuanto a que cambia de familia cambia de posición económica si cambia de pareja ok para esto es genial esta escala macro que recién dijimos mira te ha cambiado todo de una encarnación a otra pero no cambiaste lo único que tenías que cambiar y aquello para lo cual te encarnaste no lo cambiaste rebotas y vuelves al mundo físico etéreo y astral eso de que depende de que el puente lo pasemos o no el puente está en el cuerpo mental de a poco vamos poniendo ahí el foco no sé si quieres un cargo qué se hace con el cuerpo mental y para qué sirve qué se hace con el cuerpo mental y para qué sirve esa es la pregunta entender que a lo largo de las encarnaciones del cuerpo físico hemos variado todo del cuerpo energético hemos variado muchísimo no era la misma la energía que disponíamos viviendo en medio de la selva que la que disponemos en una ciudad no era la misma la energía que disponíamos con una dieta de un pueblo o de otro país completamente distinto todo en otra encarnación sin embargo todo lo que pudimos cambiar a nivel de nuestra dotación energética y a nivel de nuestra dotación física no produce el cambio lo voy a hacer de un modo místico como lo dice la Supanilla el cambio que el universo requiere de nosotros ese cambio por el que Purusha necesita de nosotros siempre con esa lógica que en la India es tan maravillosa entre si tú ayudas a los dioses los dioses te ayudan a ti los dioses te ayudan a ti qué significa magia en tu vida ahí tenemos que entenderlo el cuerpo mental es ese puente tan difícil de pasar en como el bardo todo lo ubica de encarnación a encarnación ese puente no se lo puede pasar mejorando el físico o mejorando lo energético la mejor prueba está en el mismo bardo todo los mismos lamas tienen una energía súper refinada el cuerpo físico se supone que lo controlan con mucha facilidad pero el promedio de vida es la reencarnación y un lama es de 120 reencarnaciones o sea por mucho que mejoran la energía y por mucho que mejoran el cuerpo físico el universo no se entera no pueden acceder a lugares mejores del universo ¿dónde está la clave? perfectamente entendido como en iniciación lo entendemos camino interior camino del guerrero de entrada se las ve con lo que se llama el mundo mental si yo en occidente quiero vermelas con mi mundo mental ¿a qué recurro? a la psicología bueno perdido te lo digo como psicoanalista perdido para el resto de mi vida porque lo que occidente conoce del mundo mental es apenas mínimo sobre el inconsciente y se pierden cambios de conductas creyendo que con eso está alterando el mundo mental y la conducta es consecuencia del mundo mental no es causa yo no toco al mundo mental cambiando conductas bueno entendamos que ese mundo mental es el mundo del que no tenemos conciencia ahí entrando en los acuerdos toltecas o en los cuerpos toltecas el mundo del que no tenemos conocimiento del que no tenemos conciencia y armar conciencia en ese mundo que toca inmediatamente recordemos lo que decíamos físico etéreo astral mental y ahí que está superpuesto el causal ¿qué quiere decir? causamos causamos lo que antes no podíamos causar desde el cuerpo mental esto es genialmente útil empieza a ser una palabra que en esto parece lejana si yo logro variar mi cuerpo mental logro variar lo que causo ¿por qué? porque lo que voy a causar va a generar al mismo tiempo que desde mi mente dos universos se ordenen el universo donde las energías altas generan materia mira se me da 30 segundos a ver si lo tengo aquí no lo perdamos acá no lo perdamos de vista esto mismo es lo que muestra la concepción inca este esquema es el esquema de la cosmovisión inca vemos lo mismo mundo y mundo mundo derrupa mundo derrupa ¿qué vemos? un mundo en el cual algo está en el medio y une o separa este huevo cósmico es la clave que viene a ser la línea como una casta en vertical no está en horizontal es un huevo en el que es difícil atravesarlo pero que al mismo tiempo es a través del cual como en un conducto vienen las energías superiores pero ¿qué pasa? aquí se dispersan y no caen sobre el hombre vuelven al universo el hombre sigue debajo y esto queda encima quedan separados este es un plano acá están los 11 pasos de la magia yo he dado plenarios al respecto donde acá están los 11 pasos de la magia esto para los incas nos muestra lo mismo que estábamos viendo recién ¿qué nos muestra? cuando nosotros tocamos este mundo que es este se llama el mundo de la causa para ellos para ellos este mundo es el de yachay yachay significa haber adquirido la enseñanza con la que crear el mundo por eso también dice ese mundo de huiracocha el que creaba con su enseñanza un mundo distinto ok cuando yo toqué este mundo el mundo en el que causo cuestiones distintas ¿qué ocurre? lo toco a partir de yachay de mi enseñanza yachay recordemos es la enseñanza que te permite crear lo que tú quieres enseñanza mundo mental lo que yo aprendo es lo que logro de una enseñanza causa que las energías refinadas las que vienen de mundo de manas inferiores y manas superiores se unan a mi vida cotidiana y entonces me llenen lo que ellos llaman la colca ¿qué es la colca? esto que está acá un depósito de los granos que yo quiera causé con mi mundo mental que las energías refinadas a mi vida cotidiana le impregnen de lo que yo quiera el camino depende de este paso acá tenemos energías y acá tenemos energías pero se van a unir mis energías con las energías altas según este paso corresponde a lo que antes ubicábamos ves que tiene superpuestos dos niveles de energía esto es como lo que ubicábamos mundo mental y mundo causal entender que el mundo de todos los días está causado por lo que hacemos con nuestra mente y que eso que hacemos con nuestra mente ordena energías superiores que entonces caen y atraviesan nuestra mente y llenan nuestra vida cotidiana ves acá está la vida cotidiana la tierra con el arco iris animales plantas por acá hay rocas acá están el colca esto que es el colca lo que tú quieres en tu vida llenar los depósitos de lo que tú quieras dinero salud comida lo que quieras en tu vida esto depende de este juego este juego que está acá es nuestro cuerpo mental y que hay que hacer ese cuerpo cuando usas la palabra ordenar ¿en qué sentido la usas? el de mandar o el de ordenar en términos de orden no de mandar no se puede separar una cosa de la otra eso es genial eso es genial cuando en mí produzco un orden yo puedo ordenarle al universo y el universo ordena ahora en el orden de poner en su lugar cada cosa ordena energías para que se genere la orden que yo le di eso precisamente es lo que se llama abracadabra yo genero la realidad hablando yo ordeno yo ordeno esta es la gran diferencia con respecto a cualquier religión en la religión tú pides el mago no pide el mago ordena pero no puede ordenar hacia afuera si hay desorden en él ahí es donde juega el cuerpo mental ahora antes de un paso más ¿qué nos muestra este esquema? lo mismo que nos muestran las cuestiones que decíamos recién hay algo que puede unir o separar para entender esto nos vamos a la otra de las tres imágenes que te decía una es la vela ahora para entender esto nos conviene otra de las imágenes y después la que es la más poderosa de todas es a ustedes me dirán si la quieren abarcar no quieres ubicar un poco energías altas e energías bajas este es nuestro astral sin embargo este es el mundo de manas superiores manas inferiores Budi y Atman ¿de qué depende que nuestra energía astral y nuestros mundos superiores se unan o queden separados de lo que ocurre en un cuerpo intermedio que es el mental y es el que en occidente más perdidos estamos? ¿está lo que significa cuando dice que transformar la energía densas en energía refina es como ayudamos al universo? ¿está lo que significa? Sí estamos hablando está conectando la idea de transformar las energías densas a energías sutiles y si tiene algo que ver con eso y si ¿qué dijiste? si cambiamos al universo ¿cómo transformamos la energía densas en energía refina y ayuda al universo? si es así como ayudamos por medio de transformar las energías sutiles a energías densas y por eso es que los dioses nos necesitan a nosotros para transformar esas energías sutiles en densas eso es lo que se llama para los queridos jucha que es yo digiero energía jucha jucha es energía densa y la transformo en energía sutil ahora o sea sí la respuesta es sí pero eso es a nivel energético nada más lo que necesita de nosotros el universo no se limita a lo energético porque eso en realidad lo puede hacer sin nosotros si nosotros ayudamos la evolución también nos incluye pero para transformar energías densas en sutiles no es para lo que estamos aquí aunque también si ayudamos a eso nuestra vida participa de energías sutiles ¿por qué? porque el universo tiene un sistema por sí mismo que es la tercera de las imágenes que te decía y vamos a pasar a la segunda que enseña solo que el universo refina energías y si tú no te refinas selección natural te quedas en los planos densos entonces la respuesta es sí pero es una entrada como decíamos antes es unión es simple ¿por qué? porque falta algo más ¿qué es lo que no tienen normalmente si no hay alguien que lo haga propiciados los distintos planos del universo? la unión de la materia con la conciencia eso es lo que enciende nuestra chispa eso es lo que en la India muestra el famoso Trimurti ¿qué es el Trimurti? Brahma Vishnu y Shiva en ese orden Shiva es la materia para decirlo fácil Brahma es manas superiores Budi Atman y Shiva si tú miras el cuadrito del Trimurti el dibujito del Trimurti de Brahma Vishnu y Shiva los tres sentados como en la India que se ponen juntos ¿qué ves? Shiva tiene una gran diferencia con respecto perdón Shiva tiene una gran diferencia con respecto a Vishnu que es el intermediario Shiva no tiene alrededor de la cabeza la vela encendida Vishnu es el que tiene la vela encendida y Brahma es puro fuego ¿qué significa esto? si nosotros nuestra materia nuestra vida cotidiana logramos encenderle la energía la energía que en la vida cotidiana no tenemos ¿qué es la energía que en la vida cotidiana no tenemos? nuestra conciencia encendida lo que nos hace precisamente aquello que para los griegos se llamaba el ágape ¿qué es ese ágape? lo que Cristo enseñó y que la iglesia tradujo como amor encendernos encender la materia pasa el estado de Shiva al de Vishnu y Brahma se comunica nunca con Shiva sino solo con Vishnu ¿qué quiere decir? Brahma no se comunica contigo si te mueves solo a nivel de la materia los planos superiores manas inferiores manas superiores Budi y Atman no quieren saber nada con el hombre apagado necesitan el hombre encendido ¿qué es ese camino que nos enciende? el cuerpo mental ahí vamos ese cuerpo mental es fácil verlo en la otra de las imágenes una era el cuadrado con el triángulo encima la segunda de las imágenes mucho más simple es las capas de la cebolla si pensamos los cuerpos como capas de cebolla esto es muy bueno porque de entrada nos da una conciencia de unidad no es que el mundo astral está por un lado el mundo mental por otro lado los dioses por otro lado los ángeles tu cuerpo eso que dices cuando dices tu ser humano persona abarca un estrato en cada uno de esos mundos y tu conciencia es el que los tiene que conectar eso es lo que le falta al universo que la materia tenga conciencia de las leyes que la mueven ahí es Shiva materia sin conciencia cuando la materia empieza a adquirir esa conciencia se la enciende y ya es Vishnu cuando está encendido puede hablar con manas superiores ese es el cuerpo causal ordenándolo los cuerpos inferiores físico etéreo y astral del lado de Shiva el cuerpo mental por excelencia Vishnu y manas superiores Budi y Atma del lado de Brahma ¿cuál es nuestra función? unir todo eso unir la materia con la conciencia ese es Shiva en la India materia igual que perdón ese es Vishnu en la India Vishnu ese es Vishnu en la India igual que Shiva tiene materia está encarnado pero igual que Brahma enciende en sí mismo a nivel de lo mental y ahora vamos a entrar en ese tema enciende lo que Vishnu solo enciende y en la vida cotidiana el hombre que se mueve en la materia el que quiere resolver las cosas solamente en el mundo en el cual el paradigma le ha generado la vieja era ni sospecha que existe esa energía y la materia unir materia con conciencia eso es lo que los dioses nos piden a nosotros los dioses tienen conciencia pero viven en un mundo donde la materia les queda completamente inaccesible ¿por qué? porque precisamente no les necesitan en ese mundo ellos pero el universo sí la necesita eso es lo que nos enseña Purusha entonces necesitan que alguien una materia con conciencia para eso estás tú para eso estás tú para eso estoy yo para adquirir en la materia conciencia si lo tenemos que quieren de nosotros los dioses encendamos la vela que unamos materia con esa chispa diferente que se puede andar la vida con la vela apagada uno puede vivir toda la vida con la vela apagada esa es la vida cotidiana como la entendemos todos los días querer resolver lograr con nuestro esfuerzo físico las cosas a fuerza de las cuestiones que no pasan del físico etéreo y astral o hacer el cambio en el lugar en el que se enciende la vela ahí empieza la iniciación encender la vela eso es lo que se busca encender la vela ¿qué significa? muchas cosas todas juntas entendamos que la clave por el cual los dioses necesitan de nosotros es porque los dioses viven en un mundo de pura conciencia y los humanos vivimos en un mundo de pura materia lograr el puente es para lo que generaron terminales en el universo llamadas nosotros esto nos da un lugar perfectamente claro le da sentido a la vida y nos permite entender por qué rebotamos y rebotamos a reencarnarnos hasta que adquirimos cierto brillo que de todas las culturas está mencionado el ágape para los griegos el causai para los queros aquello que hace que jiva se transforma en vishnu cuando está encendido uno puede decir fácilmente hay momentos de la vida en que yo puedo decir estoy encendido adquiero una posibilidad mental ¿qué cambió? uno dice comí lo mismo que ayer pero hoy estoy encendido y ayer o al revés ayer me hizo tan bien y hoy estoy como todos los días no es por la dieta solamente me dan una un tratamiento energético me limpian laura me limpian las chakras la gente vuelve a la casa y está todo igual no pasa por lo psíquico no pasa por lo físico no pasa por lo energético tampoco lo psíquico como lo entendemos en todos los días pero de pronto por ejemplo te doy una gran noticia se enciende ¿dónde estuvo el cambio? en lo mental ahí podemos ver que hay algo que produjo la chispa iniciación es producir esa chispa y para eso los maestros buscan la vía más segura aunque es la más fastidiosa para el mundo de la materia fricción como decía Bourdieu si yo fricciono dos piedras obtendré chispa segura y lo que queremos evitar todo el tiempo en la vida cotidiana es eso la fricción con cuestiones que nos obligan a generar chispa ese es el conflicto humano exactamente pero entendemos que el conflicto es como solución Buda un tipo que fue a buscar el conflicto fue a buscar el conflicto con el padre al decirle yo no voy a ser el príncipe que vos creías que yo sea Cristo fue un tipo que fue a buscar el conflicto cuando les decía a los hebreos por muy cómodos que estemos como esclavos de Roma porque nadie nos ataca no podemos ser esclavos de Roma porque nosotros tenemos que ser fieles a Yahvé que quiero que se entienda fueron a buscar la chispa con la que encender eso es lo mismo que te hace un maestro en cualquier cultura y eso habiendo estado ahí lo puedo asegurar te buscan el conflicto no, no, no no me vengas con que si llueve no vas a encender el fuego en la selva andá a encender el fuego aunque llueva no puedo ahí con la materia no puedo entonces si yo voy más allá de lo que entiendo que son los límites de mi mundo físico de mi mundo etéreo y de lo que se supone que puedo llegar a mover a nivel de energía estoy yendo más allá de los límites mentales bien ahí volvemos a nuestro mapa este mapa que nos dice acá está la clave las capas de la cebolla son geniales para entender esto ¿por qué? nos da una conciencia de unidad nos hace entender que en lo que llamamos ser humano están cuerpos absolutamente universales pero no nos tocamos es como decir en tu casa hay un ático enorme divino arriba lleno de luz lleno de... pero no puede llegar porque la escalera está rota otra cosa es creer que ahí arriba viven los dioses y que no es parte de tu casa la cebolla la cebolla tiene esa grandiosidad nos permite entender que hay un cuerpo físico pero también hay un cuerpo etéreo un cuerpo astral un cuerpo mental y hay cuerpos más allá de lo que en la vida cotidiana todos alcanzamos a ver como lo que es la cebolla ok esa gran imagen nos sirve mucho porque para acceder a los cuerpos yo tengo que ir pelando las capas de la cebolla pero pelándolas desde adentro esa es la gran diferencia tengo que pelarla esto es lo que me muestra acá miren la clave esta esto es enorme es hermoso por eso este mapa del Pachacuti Yanqui es un mapa que muestra toda la cosmovisión de los llamanes Tolteca Andino o sea todo lo andino no solo lo inca que nos muestra este mundo tiene una clave ¿cuál es? el mundo mental que une lo físico con las altas energías del universo tiene una clave ¿cuál es? si se lo ve ahí se lo ve claramente tiene que estar vacío vacío ¿ves que es un conducto vacío? tiene que lograr ser un conducto vacío ¿y cuál es el problema? nuestra mente está llena ahí se empieza a entender la lógica de que la iniciación busca vaciar la mente llevarte un estado de conciencia en el que adquieras plena conciencia de que tu mente está llena de cosas que no eres tú ajá entonces me hizo acordar a la a la cosmovisión Tolteca los ejercicios de don Juan Matus y de Carlos Castaneda servían para para adquirir el silencio total mental de tener un mundo de tener un mundo ese silencio pero para eso a dónde nos invitaba a un camino del guerrero guerrero y qué guerrero contra los condicionamientos cuáles físicos energéticos mentales todo se ordena ¿ves como te digo desde ahí lo estás entendiendo perfecto desde ahí se ordena la iniciación porque se ordena el universo ahora entramos ahí ¿qué es lo que quieres decir cuando usas el término mental es una estructura de nuestra comprensión de nuestro entendimiento acondicionamiento conditioning mental conditioning muy bien muy bien íbamos ahí en la tercera figura se está anticipando ok la primera imagen para entender la lógica era la cendola la segunda es la ceja y hay una tercera imagen para entender la tercera figura la respuesta a esto es la tercera figura vas más rápido yo voy más lento atrás porque voy muy paso a paso pero vamos hacia ahí prometo si no lo respondí por favor si te parece yo no lo respondí después me lo dices pero ahí están las claves por lo pronto entendamos que se necesita generar algo que no sabemos generar y que lamentablemente cuando lo queremos generar nos perdemos en práctica que como máximo a ver cómo era esto cuando aprendes meditación te lo dicen si son honestos bueno de aquí a 12 años tal vez logres un minuto de vacío mental bueno gracias o sea si ese es el camino de acá a 12 años lograré un minuto de vacío mental más o menos es el promedio se empiezan con prácticas de esta zen y de tan zen en el zen para generar tal vez después de un ciclo completo de 11 años en el año 12 un minuto de vacío mental bueno no puede ser que la encarnación sea para eso vaciar la mente si bien es cierto que quienes vivían en templos comían un grano de arroz por día tenían toda la encarnación para esto en la vieja era podían hacerlo por técnicas contemplativas y meditativas hemos decidido tú tú yo y todos los que ahora estamos escuchando esto hemos decidido encarnarnos en una época donde no se trata de andar en el templo o en la montaña para querer vaciar la mente vaciar la mente es algo que lo tenemos que aprender a hacer en lo que hacemos y ahí está el desafío de la nueva era el plasma acelera todo acelera unifica y si yo quiero que voy a vaciar mi mente de acá a 12 años un minuto o 15 minutos por día en mi práctica contemplativa el resto del día vuelvo a separar los mundos ¿qué es lo que le pasa a la gente? ok ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de vaciar la mente? estamos hablando precisamente de aquello que hace al concepto mente lo que recién preguntaba ahí vamos a pasar a la tercera imagen esa tercera imagen es la clave del universo no es un título rimbombante hay acuerdo hasta en la física de que esta imagen es la clave del universo pero por ser una imagen tremendamente hermética no sé hasta dónde quieren que la trabajemos hoy aquí pero por lo menos presentémosla esa tercera imagen nos muestra de qué se trata trabajar con la mente el concepto de la mente la tercera imagen es la que nos muestra cómo se unen estos mundos o por qué quedan todos separados en lugar de un cuadrado y los tres mundos encima o en lugar de mundos superpuestos como en una cebolla la dinámica de todo eso la muestra la figura topológica llamada el toro el toroide ¿corro? es la imagen con la que trabajamos en iniciación desde siempre el símbolo de la iniciación es un toro desplegado es un toro desplegado en dos dimensiones para que se lo pueda dibujar para que se lo pueda ubicar ¿qué es el toro? todos los cuerpos por el medio toma esa misma forma ¿eh? y lo valioso ¿dónde está? ¿dónde está el vacío? en el medio ahí está la semilla la que me va a permitir causar el cuerpo que yo quiera el mundo que yo quiera causar la salud que yo quiera causar mi vida la semilla está ahí ahora bien un toro que manda la energía desde un extremo hacia el otro extremo atrayendo todo lo que haya alrededor agujero negro lo llamará física agujero y agujero blanco que es menos conocido y tiene menos prensa pero existe del otro lado del vórtice atrae causa lo que yo quiera del mundo físico y del mundo astral del día y de la noche siempre y cuando y acá está la clave la base del toro ¿cómo tiene que estar? vacía y tendemos a generar una vida en la que con energía densa como lo enseñan los queros a resolver con pensamientos densos llenamos la base rompemos el toro deja de funcionar entenderlo así es entenderlo de una manera perfectamente clara ¿qué es la mente? la mente para esto viene muy bien recordar el concepto de mente mente etimológicamente es una palabra que viene de los griegos y es genial mente significa el concepto de cuerpo mental que estamos hablando meta depende de la meta que te pongas si te pones una meta que está sometida a los paradigmas imperantes que te dicen esto es lo que se puede es tapas el toro vas a tener que destapar el toro vas a tener que vaciar generar el vacío este es lo mismo que decir por acá van a ingresar las energías y estas energías que van a circular necesitan que tu mente esté vacía ahora vaciar la mente no es ponerse frente a una vela decir oh insisto eso está muy bien para quien quiere dedicar la vida al templo pero nosotros nos encarnamos en vidas cotidianas que no nos podemos iluminar entonces es decir de lo que se trata es de que el modelo final de la encarnación es ese ni Buda terminó ahí ni Cristo terminó ahí ni Sankara ni Milarepa bueno Milarepa sí pero al revés él la hizo después salió de ahí quiero que se entiendan o sea ninguno de los iniciados de los que tomamos los modelos entendieron que el modelo final de la vida es ir a tratar de hacer contemplación y meditación para vaciar la mente aprendieron que vaciar la mente es algo mucho más difícil que algo que se hace durante un rato de práctica es destapar las metas lo que te exige por ejemplo Matus se lo exige a Castaneda ¿cómo que me vas a decir que vos no podés tal cosa y pretendés ser un guerrero? entrar en ese conflicto interior que me dice cambiar la mente cambiar la mente cambiar la meta eso es vaciar la mente ¿qué es? sacar los condicionamientos que me dicen mis metas tienen que ser bueno conseguir un buen empleo un buen trabajo una buena salud una buena familia y ya está me pasé la vida esa es la base ese es el escenario sobre eso ¿cuáles son las metas? cambiar las metas y especialmente y acá está lo que antes decía especialmente ubicarnos metas imposibles imposibles es vaciar la mente porque si yo acepto una meta que previamente creía que era imposible tuve que vaciarme de los condicionantes respecto de mi mente de mi meta eso Cristo lo enseñó como el último ejercicio después si quieres lo vemos el último ejercicio que Cristo le enseñó a los discípulos fue ese Castaneda lo llama una de las cosas él llama stalking o no doing haciendo o sea el no hacer o sea cambiar las metas haciendo algo al que no estás acostumbrado muy bien eso es lo que los chinos en el taoísmo llaman gu guay acción total pero gu significa tres cosas totalidad absoluta el absoluto el estatuto de lo absoluto vacío y estamos otra vez en el concepto y también significa negación guay significa acción no actuar pero no actuar entiendes que nada tiene que ver con sentarse cruzado de brazos y es lo que en la india se llama a karma a karma karma todos sabemos la traducción más simple acción a igual que ocurre para los latinos a es sin es negación sin acción pero sin acción ¿qué significa? gandhi era un tipo que seguía el acarma porque lo aprendió de su maestro vinova y lo aprendió en el vagabandita gandhi no hizo algo gandhi se sentó bajo de un árbol a esperar no el nombre que es no actuar implica dejar que actúe por ti el universo pero tú le tienes que ordenar y ese orden se tiene que establecer desde tu mente ahí estamos en la no acción por favor que no se confunda yo enseño en iniciación cuáles son las cuatro técnicas de no acción si quieres un día las podemos hablar y muestro cómo Cristo usaba esas técnicas lo muestro en los evangelios en los apócrifos lo muestro en los manobritos del mar muerto siempre uso una de esas cuatro técnicas gandhi usó esas cuatro mismas técnicas y liberó la india y qué me vas a decir que gandhi porque actuaba el no actuar no hizo algo liberó la india pero desde dónde lo hizo desde una no acción ahora esa no acción que hizo vació la mente que fue lo primero que hizo gandhi vació la mente por qué vació la mente con dietas no lo logró con dietas de hecho a las dietas recurría cuando no le salían las cosas al ayuno me refiero lo vació con qué vació los paradigmas nosotros no necesitamos a los ingleses le dijo literalmente y como no necesitamos a los ingleses le empezó a decir es posible que nosotros vivamos sin ves que le empezó a cambiar con una concreción absoluta este lugar es la base del toro la base del toro es nuestro cuerpo mental que se va a unir con las manas superiores que se va a unir con las grandes energías y juntos van a generar lo que yo le ponga ahí o si está tapado se frena el toro y se frena la magia el toro es respecto de la vela lo mismo que vemos de entrada que se necesitaba la cera pero la cera que tiene que tener un agujero si no tiene un agujero abajo no le puedo pasar la mecha una vela encendida tiene la misma lógica de un toro necesito un agujero para que ahí se conecte lo bajo y lo alto ese agujero es del que estamos hablando el cuerpo mental funciona cuando tú lo llenas con la mecha pero para eso primero lo tienes que vaciar eso es lo que aprendemos en magia y lo aprendemos en once pasos cada uno de esos pasos te da conciencia de cada uno de los once cuerpos y precisamente generamos realidad como en un toro se genera esa lógica a mí no sé si quieres solicitar algún resumen de esto que agregamos con respecto al toro bueno déjame tratar entre la mecha la base leí qué significa vaciar la mente y qué significa la mente esto que significa vaciar la mente es la base como decimos es lo que conecta vaciar la mente es lo que magia entendemos que produce la chispa produce ese punto en el que de pronto ves que lo que creías que no se puede se puede te has vaciado te has vaciado de un condicionamiento has vaciado tu mente de un paradigma ¿por qué es tan importante producir eso? por lo que estamos viendo a nivel del toro se produce el cruce entre las energías que corresponden a los mundos de rupa y las energías superiores cuando generas ese vacío generar ese vacío se aprende a hacer constantemente y con qué lo aprendo a hacer con lo que el bardo todo me enseña que es con lo cual me libero de estar atrapado en el mundo de rupa en el mundo físico ¿con qué lo hago? con el agujero ¿cuál es el agujero? este yo tengo que aprender a escuchar cuando hablo de qué me tengo que vaciar a través del agujero un agujero que conecta precisamente y me permite con las cuestiones que en magia se aprenden del poder de la palabra este abracadabra del que hablábamos me permite entonces a partir de esa posibilidad escucharme cuando lo que estoy diciendo me desvía y a eso entonces es a lo que tengo que aprender a dejar por fuera bloquear vaciarme una vez que lo dejo por fuera lo puedo aprender a usar una vez que lo dejo por fuera y que no me dirige si yo logro que el enemigo que el gigante que es mucho más poderoso que yo no me tome de esclavo además ahora me puedo montar como en los mitos sobre su espalda y que él camine por mí ese es ese mundo del que no tenemos conciencia que empieza a funcionar como no acción precisamente porque algo que actúe para mí eso sigue leyes sigue lógica y esa lógica como lo dice el bardo todo se logra por liberación por la audición que es la verdadera traducción del bardo todo liberación por día de la audición ¿de qué me libero? de estar atrapado en el mundo denso en el mundo físico etéreo y astral ¿con qué me libero? con la audición ¿por qué tengo que liberarme con la audición? porque tengo que aprender a escuchar cuando mi mente está yendo al circuito que me apaga la llama el circuito que me lleva al mundo de Shiva para los hindúes me apaga me deja en la materia cuando más aprendo a escuchar los desvíos en mi mente a través de la escucha de las palabras más lo puedo trabajar en el mundo sutil ¿para qué? para mantener en el toro la fluidez que hace que efectivamente en la vida cotidiana se genere magia ¿por qué? porque cuando el toro mantiene el vacío en la base todo lo que hay alrededor se une y se encuentra en ese agujero base y sube inmediatamente y cuando reaparece aparece reordenado de otro modo ¿qué necesita en el medio? reordenarse mi orden pero si mi orden cuando se la digo tiene desvíos lo que va a surgir va a estar con desvíos me genera realidades distintas los ejemplos básicos si yo pienso que no voy a conseguir trabajo y entonces me propongo firmemente mañana voy a buscar trabajo hay algún desvío de que yo tengo que vaciarme mañana voy a buscar trabajo significa mañana voy a no encontrarlo ahí hay un paradigma que a mi mente la está haciendo separar las energías y cuando yo me encuentre en la parte alta del toro generando una unión de energías bajas con altas vuelve y retorna no consiguiendo el trabajo porque mi orden tenía un desvío que desvío yo quiero buscar trabajo como yo quiero buscar trabajo conseguido pero ves que no me vacié yo creía que en mi paradigma mental yo por la edad que tengo por mis condiciones de tales estudios por lo que fuera yo no lo voy a conseguir si no me vacío de eso el universo mantiene separadas las cuestiones que yo ordené pero no falló el universo no falló el toro este toro es el punto de encuentro de la cena me parece sensacional porque Canadá precisamente tiene a Toronto de capital y Toronto es una palabra que es una clave de esto es el toro y es una lengua indígena la de los hurones de donde viene la palabra Toronto me acuerdo ahora porque el reportaje de Toronto significa en lengua hurón la clave de todo esto lugar de encuentro toro lo que nosotros llamamos toro se llamaba Toronto mira mira que precioso que claridad con que precisión hay algo superior que enseñó por igual a todos la lengua inglesa la lengua de los hurones y la lengua castellana se encuentran en una palabra de un modo misterioso la palabra es toro Toronto para los hurones que son de donde viene esa palabra significa eso significa lugar de encuentro y el toro es el lugar de encuentro el lugar de encuentro entre las energías del mundo manas superiores Bud y Atman con las energías del mundo inferior pero para eso tiene que generarse un vacío ese vacío en la nueva era no tiene que haber fronteras todas esas cuestiones que separan los diferentes lugares perdón cada vez que yo hablo del toro en algún momento me acuerdo de Canadá siempre por Toronto y la lengua indígena de los hurones que es otra cultura yamánica no olvidemos que es de donde viene la palabra Toronto ahora bien es tan importante esto de que ese lugar de encuentro llamado mente vacía vaciar la mente es lo que pide de nosotros Purusha o sea entiendan es una lógica extraordinaria pensemoslo así se nos encarna llenándonos la mente para que aprendamos a vaciarla por eso es que encarnación tras encarnación lo que se ve es si fuiste más allá de los límites mentales de esa encarnación ese es el barco todo lo que se ve es si en la encarnación fuiste más allá de los límites mentales y esos límites mentales se reencarnan contigo tu cuerpo mental te lo llevas de encarnación a encarnación por eso encarnación tras encarnación se evidencia después haya cambiado lo que haya cambiado en lo físico y en lo energético cometí los mismos errores cometí los mismos errores cometí los mismos errores ¿qué significa? mi cuerpo mental quedó intacto ¿qué significa? no vacié mi mente no es una broma de mal gusto que nos encarnamos para aprender a vaciar la mente nos encarnamos para aprender a adquirir conciencia en la materia vaciando la mente porque la única manera de que no nos atrape vayamos donde vayamos del universo los límites de ese lugar es aprender a salir de la cárcel no a no entrar entonces que nos encarnemos y la verdad que importa poco con qué paradigmas culturales nos hemos encarnado encarnación tras encarnación siempre terminas actuando las mismas cuestiones ¿qué significa esto? el condicionamiento mental es de lo que había que aprender a vaciarse si no te vacías de eso cambia lo que cambia afuera vuelves a repetir igual fuiste un pirata y como pirata cometiste el error de que fuiste injusto después eres el presidente del banco y sigues siendo injusto después eres el padre de familia que sigues siendo ese condicionamiento mental es del que venimos a curarnos y para curarnos de ese condicionamiento mental necesitamos adquirir una conciencia de que lo que creemos que es nuestra mente no lo es está llena de lo que no somos nosotros eso en la India es el camino del namaste el namesuata y el namaskar nam significa vaciar no no y entonces voy a lo sagrado primero aprendo a decir no o sea la gente le dice namaste namaste todo el tiempo no tiene la conciencia de que lo que está diciendo es un camino que empieza por el vaciado por el no por el nam para alcanzar el asté que es la parte sagrada sino el vacío no se alcanza eso sigue una misma lógica tal vez como copete de la cuestión como broche de oro viene bien recordar que esto es tan difícil y tan elevado que cuando Cristo vio queda claro Cristo hasta el momento yo a fin de año voy a dar en México la enseñanza oculta de Cristo después de la cruz la enseñanza de Cristo continúa después de la cruz y es se lo puede leer y se lo puede ver y se lo puede testimoniar y se lo puede aprender cuando Cristo llegó al momento de la cruz es el momento en el cual se acaba la obra para Occidente ahí empieza la obra más importante ahí es donde empieza a hablar de estos conceptos lo sabemos porque en las cartas de Pablo y en el Apocalipsis de Juan ambos son posteriores a la cruz y ahí dicen que Cristo les dictaba cosas que hablaba de esto del ágate del amor ahí es donde Cristo pone de moda el amor hasta la cruz Cristo habla muy pocas veces de amor esto vale la pena y Cristo no hablaba del amor como lo entendemos nosotros un sentimiento Cristo hablaba del amor en el orden de ágate y ágate ¿qué es? mantenerse encendido es un estado no un sentimiento bueno cuando Cristo llega al momento donde se tiene que separar de sus discípulos no olvidemos que los discípulos no habían aprendido no habían aprendido nada o sea dos noches antes los está retando fuertemente porque les dice les pedí que se queden una hora despiertos mientras yo iba a orar y se durmieron no aprendieron nada estaba enojado no olvidemos que pocas semanas antes de la cruz Cristo les dice literalmente esto se les se les pega a los curas nunca lo leen pero Cristo les dice literalmente a los discípulos cuánto tiempo más tendré que soportarlos no los aguanto más esto está en la Biblia esto está en la Biblia la gente no lo lee pero está o sea Cristo había entendido que su misión la de él tenía lo más importante después de la cruz y la parte de enseñanza a sus discípulos no se mostraba conforme y cuando se va a despedir de ellos después de la cruz el último capítulo de Juan Juan es el más confiable de los cuatro evangelios canónicos cuando se va a despedir de ellos recurre a esto fíjate como salvavidas como último manotón ya no sabe de qué decirles porque no han aprendido no han aprendido y les dice eso les dice bueno no aprendieron nada o sea dos noches antes les dice de todo no aprendieron ok no aprendieron nada ir y predicar te lo voy a decir primero como lo lo tradujo la iglesia el arrepentimiento en mi nombre Cristo no usó la palabra arrepentimiento Cristo usó la palabra metanoía meta mente metanoía es lo que enseñó Cristo cuando ya vio que ninguna enseñanza le había funcionado recurre a la metanoía y les dice ir y predicar la metanoía en mi nombre metanoía ¿qué significa? es una palabra agnóstica Cristo era agnóstico no agnóstico era agnóstico enseñaba agnóstico ¿cómo lo sabemos? porque Juan empieza con un evangelio un poema agnóstico clarísimo ok agnóstico hindú en ese caso en la agnosis se enseña la metanoía ¿y qué es la metanoía? mente nueva ¿y qué es mente nueva? vaciar la mente aprender a vaciar la mente aprender a vaciar la mente y les dice ir y predicar pero ves que no les enseñó una técnica meditativa para ir a aprender y a enseñar les dice ir y a enseñar metanoía ir y a enseñar el arrepentimiento y les da una clave agnóstica tremenda que en la Biblia está en la frase que acabo de decir pero que a la gente se le pasa de largo si no tiene iniciación en mi nombre la metanoía se marca en el nombre como lo habrás visto en Castaneda en Matus en los Toltecas como lo viste en todas las culturas iniciadas ¿cómo le marco yo al universo que me puse la meta de cambiar mi mente ¿cómo se lo ordeno en el universo? yo me comprometo con un camino donde voy a cambiar mi mente donde voy a vaciar mi mente donde voy a adquirir metas superiores meta igualmente me cambio el nombre ir y enseñar el arrepentimiento en mi nombre la iglesia lo traduce en el nombre de Cristo no la metanoía es un ejercicio va todo entre comillas el arrepentimiento en mi nombre ¿entiendes? cuando yo me cambio el nombre le estoy diciendo al mundo le estoy diciendo al universo voy a vaciar mi mente del que yo era ese vacío es la metanoía y es la última enseñanza de Cristo porque es la más elevada de lo que hemos hablado hoy cuando hemos hablado ante la pregunta original ¿qué es lo que compone un ser humano? lo que estamos viendo es que todas las enseñanzas convergen en que el humano es aquello que el humano logra hacer de sí mismo si logra hacer un cuerpo fragmentado de otro con realidades separadas dependerá de sus condicionantes mentales y cambiar esos condicionantes mentales son para los que nos encarnamos ahí el universo gracias a ti gracias a mí gracias a cada uno que lo logremos adquirimos mientras hay materia conciencia de que hay fuerzas superiores que interactúan con las fuerzas de la materia eso mientras estamos con materia aislada de fuerzas superiores o fuerzas superiores no tienen materia a su disposición no se integra y lo que hace que necesitemos un plano de integración es lo que hace que nos encarnemos que nos encarnamos que nos encarnamos y nos anc financially